Ya salió una, que salga la otra, pues Esa te vi, es te vi Va, lo más Ya se la pierde, tiene que la diga Tiene que se la pida un poquito Me grito, enciende al radio Que quiero saber, que novedad Me quiero la de la C Me quiero la de la C, antes de ir a trabajar Me quiero la de la C, antes de ir a trabajar Antes de ir a trabajar Me gusta porque se le va El rey de las autocracias No tiene la clareza No tiene la situación El rey de los negros siempre dice la verdad Y su falla que no dice que tenemos a tener Ojalá que se le grito Tiene que se la pida un poquito No lo vayan a volar Tiene que se la pida un poquito Tiene que se la pida un poquito No lo vayan a volar No lo vayan a volar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!